Buenos días, a mi me correspondió el tema de eclampsia, mi grupo está conformado por Diana y por quien les habla Lina, entonces la eclampsia es conocida también como toxemia con convulsiones, esto se presenta en las mujeres embarazadas, obviamente no tienen que tener nada con el cerebro, o sea no es que se sufre de cerebro, entonces se sufre de eclampsia, los signos y síntomas son presión sanguínea de más de 140, 90, la proteinuria 300 mililitros en 24 horas, la recolección que se hace entonces es de 300, edemas en manos y pies, especialmente bajo los ojos, pero para eso que indica proteinuria? Demasiada proteína en la orina, y la cepalea, aun tomando medicamento no le pasa el dolor de cabeza, obviamente, los cambios en la visión, entonces que doble visión, borrosa, destellos, como lucecitas, náuseas o dolor, entonces en la parte superior del abdomen, entonces son sensaciones de, si de náuseas, o sea obviamente a los últimos meses ya no se tiene que presentar eso, pero pues a veces se confunde también con gastritis, si? Exacto, y repetir la ganancia de peso, entonces es más de un kilo en una semana, o más, entonces las causas pues son genéticas, entonces pues si la mamá sufrió el tronto, ella también tiene la facultad de sufrir, los factores cerebrales y el sistema nervioso y los problemas vasculares, o también cuando sufren, tiene sobrepeso o algo así, los factores de riesgo entonces es tener más de 40 años o 35 y o ser menor de 18 años, el ser el primer embarazo, embarazo múltiple, diabetes, ser muy adolescente o sufrir de sobrepeso. Los pruebas exámenes que se hacen, entonces son los factores de, hay prácticamente todos son como de sangre, el único, digamoslo así, es la creatina, que esa es de origen, también de sangre, entonces ya ahí con esos exámenes pues detectan siempre el trato, y el tratamiento pues el primero hay mujeres que tienen que obviamente ya inocerirles el parto, para que pues ya no resultan ni él, ni él, y administrarle medicamentos anticonvulsivos, tenemos la farmacepina y la penitonina, pero es que la farmacepina no se puede administrar, o sea, esos ya yo creo que son medicamentos ya que el doctor le indique siempre. Que estén aptos para la maternidad. Porque obviamente no le van a administrar farmacepina, ¿no? Y también les mandan que la toma de tensión diariamente, entonces a veces dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Y el tratamiento farmacológico, pues yo encontré el suparto de magnesio, que es una inyección de cuatro gramos y se administra un gramo cada cinco minutos, durante veinte minutos, ya se va mirando eso, esa es la ampolla. Y ya los cuidados de enfermería, entonces sería que ya esté, o sea, que uno le esté controlando los líquidos, el reposo del cubito lateral. ¿Cómo se hace el control de líquidos? Ahí tal vez mirando... ¿Cuántos líquidos administro y cuántos líquidos está eliminando? Entonces, si yo le administré 500, la idea es que no elimine 600, ¿sí? Porque nos está dando un control de líquido negativo, ¿listo? O sea, indica que ella está eliminando más de lo que le estoy dando. O al contrario, con ella se ve que ellas hacen retención de líquido, entonces yo le administré 500, pero entonces elimino 100, ¿listo? Ahí es el control de líquidos que uno hace. Mantener el cubito lateral izquierdo, entonces volví a la lateral izquierdo y dar la atención cada cuatro horas y tratar de mantener al paciente en una habitación semiúscula ya que el sistema nervioso está sensible y puede provocar una corrupción. Gracias.